Y va como un sol, como la suave transparencia del amor Toda la historia de siempre es mi dolor 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 Como el aroma de la belleza de la nada Borrándote siempre mi dolor Volverte a la vez más Nacer de nuevo en ti Y en tu vida llenando con tu voz Y en la sombra de mi soledad Por el mar, sentirte ya Me quedas contra mí Y que no me dejarás Y así podré vivir En tu amor que tú En tu vida llenando con tu voz Nacer de nuevo en ti Y en tu vida llenando con tu voz 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 Y así podré vivir, el más amor que tú me cuaves. En tu juventud. Ahora, por favor.